Y nos vamos a Yerba Buena, desde allí nos convoca nuestro compañero José Romero Silva. José, ¿dónde estás en Yerba Buena? ¿Qué pasa en la Ciudad Jardín? Buenas tardes. Buenas tardes, Carolina, y estamos aquí en donde está el mástil, el mejor punto de referencia que te puedo dar para que sepan nuestros televidentes a dónde nos encontramos aquí en la Ciudad Jardín. ¿Y por qué estamos acá? Estamos acá porque hay novedades y atención, tucumanos que suelen circular por este municipio, que van a tener que circular por este municipio y tienen que pasar por este lugar. Primero, se ponen en marcha los semáforos, un complejo de semáforización en esta zona, pero que además va a llamar la atención esto porque hay cambios de sentidos de calle. Es así, Manuel Curel, muy buenos días. Así es, José, buen día. Este semáforo está instalado ya hace unos días en forma intermitente y a partir de mañana se empieza a funcionar en forma definitiva. Este es un punto, como bien decías, neurálgico para la ciudad por la cantidad de tráfico que hay. Y hay un sentido de cambio de calle que es la calle Maderuelo, precisamente, que va a tener circulación solamente de sur a norte, o sea, hacia arriba. Y la calle Aragón, que es la paralela hacia el oeste, va a tener circulación norte-sur. Entonces, esto para ordenar el tráfico en la zona, en marco del reordenamiento de tránsito que estamos haciendo en Llerabuena. A ver, voy a pedirle a Raúl que nos muestre la calle para que se entienda que cuando uno viene de la ciudad, corregime si me equivoco porque yo necesito una brújula para andar por la vida, cuando uno viene de la ciudad va a poder ir solamente hacia su mano derecha. Así es, hacia la mano derecha, hacia el norte. Y si sigue adelante, ¿qué va a pasar? La calle siguiente a Aragón baja, es decir, viene hacia el sur. Entonces, si uno quiere ir hacia la Perón, tendrá que doblar acá, hasta calle Fleming, y después tomar hacia arriba. De todo modo, ¿está abierto ahí en esa calle? ¿Es decir que se podría llegar a doblar hacia la izquierda o está prohibido eso? No, no, sí se puede doblar hacia la izquierda. No hay problema. Bien, esto es en el marco, por lo que veo, porque claro, la imagen está muy bonita, recordemos que se había eliminado esa rotonda que había aquí, donde estaba el mástil y hubo un traslado. Así es, esto acá había una rotonda y el mástil estaba en el medio, ahora lo corrimos hacia arriba, digamos, y eso fue en el marco de la gran obra que tuvo Llerabuena, del canal Solano Vera San Luis. Aquí abajo está el canal, por eso se eliminó la rotonda, y bueno, esta obra ya afortunadamente está terminada, fue un hito para la ciudad y que era necesario, al haberse eliminado la rotonda, regular de alguna forma el tránsito y entendemos que el semáforo es la mejor alternativa. Un dato, ¿es recurso propio, fueron recursos nacionales, recursos provinciales? Todo el complejo de semáforización son con recursos propios. La obra del canal fue hecha con recursos nacionales. José. ¿Le cambio de tema? Sí, Cari. Sí, antes de cambiar el tema, recordemos que hay un plan ambicioso, Curel, con respecto al tránsito en la Ciudad Jardín, y que esta no es la única etapa que están avanzando, estaban trabajando también sobre calle Solano Vera, si no me equivoco, y estaban con algunas arterias que presentaban cierto congestionamiento de tránsito apuntando a eso. Así es, acá en Solano Vera, que es esta misma calle, se hicieron en calle Mendoza y Rioja, se pusieron reductores de velocidad, que no son invasivos, para que no hay problema, no son esos de un plástico duro, que no hay problema, pero reduce la velocidad del tránsito, y se está analizando un semáforo en la zona de la Plaza Vieja, en la calle San Luis, que, bueno, está por el momento en análisis y también estamos presupuestando. Aprovecho también, ya que estamos en este barrio, la plaza, la llamada Plaza Vieja, la plaza fundacional de Yerbabuena, hicimos una remodelación integral muy importante, que para nosotros es un orgullo, porque esa plaza estaba abandonada, y ya se liberaron las vallas, y en las próximas semanas la vamos a estar inaugurando oficialmente. Bueno, un municipio que está activo en el marco de esta pandemia, Carolina, por eso queríamos venir acá, además de informar sobre la puesta en funcionamiento de este complejo de semáforos, pero habría novedades, y eso le quiero preguntar a Curel, ya que lo tenemos con nosotros, ¿qué es lo que va a pasar? Porque hay mucho pedido, Curel, sobre el tema de ampliar, estirar un poco el horario para los comerciantes. ¿Qué se analiza aquí en este municipio? Bueno, el tema de los comerciantes realmente es crítico, ya llevamos más de 60 días de cuarentena, y la verdad que están sufriendo mucho, y nosotros tenemos la suerte que Yerabona sigue siendo el lugar donde mejor se cumplió la cuarentena, el aislamiento, el movimiento de gente. Y ya habiendo transcurrido 60 días sin que haya circulación viral, por lo menos la información que el Ciprosa nos da, solamente son casos que vinieron importados y que están aislados, podemos ir de a poco flexibilizando la cuarentena, pero siempre controlando, respetando los protocolos. Es decir, estamos en una etapa de ampliación, de flexibilización, pero controlada. En ese sentido, al haberse permitido el comercio, nosotros en Yerabona decidimos que sea hasta las 6 de la tarde, pero a partir de hoy se prorroga hasta las 20 horas. Es decir, el comercio en Yerabona puede estar abierto entre las 9 de la mañana y las 20 horas. No hay con corte, sino corrido. Claro, nosotros le ofrecemos, le damos al comerciante la potestad que pueda abrir entre las 9 y las 20. Si quiere hacerlo solo mañana, cortando, o solo la tarde, o corrido, ya queda cada uno de los comerciantes. Le damos un elemento para que pueda haber. Además, cuanto más tiempo estén abiertos, menos congestionamiento de gente va a haber. Entonces, es preferible que haya más horas abiertos, siempre controlando que se respeten los protocolos y que haya menos circulación de gente. Por último, hemos visto fotografías, videos, redes sociales, de que la gente, a pesar de la pandemia y de esta situación, sigue reuniéndose, hay encuentros entre amigos. ¿Qué actitud va a tomar el municipio frente a esta situación? ¿Podría haber algún pedido al COE, o analizan ustedes internamente para que se puedan desarrollar reuniones familiares? Casualmente, hoy mismo, hemos pedido al COE, a la provincia, dos cosas. Una, que se permitan las reuniones familiares, hasta 10 personas, que como bien decís, José, es una situación que de hecho está pasando. O sea, mucha gente se reúne, va a visitar a su abuelo, a su padre, y se sienten como que tienen que esconderse, porque técnicamente no está permitido. Estamos pidiendo que se regule eso, para tener un mejor control sobre esas reuniones. Y además, hemos pedido también, como novedad, que se permitan salidas recreativas. Entendemos esto, permitir a las familias que puedan salir a caminar, a una plaza, a un espacio público, a la calle Perón, a tomar aire, básicamente. Que también es algo que vemos que está pasando, pero necesitamos regularlo. Esto no implica hacer deporte todavía, porque el COE no lo está permitiendo, pero sí que salga una familia con sus hijos a pasear. Básicamente sería eso.